Saliendo de mi En el pretorio, marcha una procesión Con rumbo al calvario, sufriendo va un varón La cruz sobre su espalda, ya dándole esta No puede caminar No puede dar un paso, y cae por el camino Recibe latigazos, sobre su cuerpo herido No puede avanzar Se escucha solo un grito Levántate maldito No, no puede ser maldito Aquel que en su dolor, exclama con un grito Perdónale Señor Perdónale sus faltas No mires más su error De Dios ten compasión Se tengo de un hermano Se tengo de un amor Se tengo de un amigo Que tenga compasión Que acepte esta sangre Que derramando estoy Para su salvación Fue grande el suplicio Que padecí en la cruz Hoy ábreme tu alma Quiero vivir en ti Quiero llenarte tanto De un profundo amor Y darte bendición No puede dar un paso Y cae por el camino Recibe un latigazo Sobre su cuerpo herido No puede avanzar Se escucha solo un grito Levántate maldito No, no puede ser maldito Perdónale Señor Aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdónale Señor Perdónale sus faltas No mires más su error De Dios ten compasión La gracia también No, no puede ser maldito No puede ser maldito De Dios ten compasión No puede ser maldito Se tengo de un hermano Se tengo de un amor Se tengo de un amigo Que tenga compasión Que acepte esta sangre Que derramando estoy Para su salvación Fue grande el suplicio Que padecí en la cruz Hoy ábreme tu alma Quiero vivir en ti Quiero llenarte tanto De un profundo amor Y darte bendición Quiero que te descanse en la cruz 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 Gracias por ver el video.